No fueron más de dos o tres o cuatro hinchas de Tesorieri, evidentemente que estaban allí en la cancha, en la platea, que seguramente ingresaron como neutrales, pero evidentemente eran hinchas de Tesorieri. ¿Por qué lo puteaban tanto al técnico? ¿Por qué lo puteaban tanto al Chipaco? Es que esto es así, Juan, lamentablemente. A ver, no, no, pero pará, pará, pará. Darío puso en sus redes sociales hoy día una reflexión. ¿No hay memoria o algo así, dijiste? Sí. Es resultado para el técnico, es resultado y no hay memoria. Tal cual, tal cual, porque vos tenés que, a ver, vos tenés que tener paciencia con este tipo de cuestiones, ¿por qué? Porque vos, en realidad, tenés que tener más que todo la paciencia con tus jugadores, pero el hincha, lo sabemos nosotros. El hincha no lo tiene, Darío, lo sabés bien. Pero exactamente, por eso nosotros, los que estamos frente a un plantel, es esto, vos ganaste este fin de semana, y acordate, hablemos ya de lo que viene, Sos Gardel, y el próximo fin de semana la gente te va a tirar con todo. No le interesa, pide ver su equipo ganar. A ver, déjame llegar a esto, porque yo no terminé el concepto. Yo dije, hay algo que me dolió mucho, que era la puteada de ese grupito de hinchas para con el Chipaco Vega. Hay uno que estaba sacado. Ahora, ¿por qué no lo van a putear a los dirigentes? Si el Chipaco arma el equipo con lo que le daño, con lo que tiene. Pero por supuesto. Hoy por hoy, Tesorieri armó un equipo con 2 pesos con 50, y San Lorenzo armó un equipo con 10 pesos. Armó un equipo con 2 pesos con 50 cuando tiene 20 pesos. 50 pesos, 100 pesos. Está bien, está bien. En el contexto, Tesorieri también sabía que San Lorenzo iba a apostar fuerte, y pasa uno solo. O sea, si vos apostás... No quieren competir. Pero, bueno, está bien, está bien. Pero yo si... Vuelvo a esto, vuelvo a esto. A ver, quiero que se me entienda. Sí, sí, sí. Yo no quiero que los puteen... A ver, porque alguien va a decir, no, Lencina está incitando a la violencia, y que los hinchas vayan a putear a los dirigentes. Pero si hay alguien para putear, es al dirigente, porque no le dieron las posibilidades de tener el equipo que el Chipaco quería. O no. Ustedes mismos lo contaron. Pará, pará, pará. Ustedes mismos lo contaron. Pará, pará. ¿Cómo? Yo, pará. Yo te entiendo, y yo te entiendo, y conozco muy bien a Marcelo. Yo te voy a decir una cosa. Vos, si vos sos técnico... ¿Hace cuánto, Marcelo, es el técnico más ganador, creo, de nuestra provincia? Sí, en el orden local, sí. Salvando distancias, creo que está como Marcelo Gallardo, por decirte. Sí, aparte es el que llegó más lejos, junto con Ricardo González, con San Lorenzo. Bueno, a lo que voy esto, a lo que voy esto. Si vos, tanto tiempo vos tenés en la institución, y vos necesitas que eres como técnico, ser protagonista, y no te traen jugadores, hermano, no me traes. Pero a eso voy, Darío, a eso voy, pero el hincha lo termina puteando al chipano, esa noche lo puteaban. Bueno, pero hubo un consenso, es que pasa que el hincha, estos no son hinchas, estos no son hinchas, son ocasionales, ocasionales, hinchas ocasionales, porque van a creer que van a... Lo que sea, Darío, lo que sea, pero yo voy a la inversión de uno, a la inversión del otro, y la proyección de futuro que tiene uno y que tiene otro. Sin duda. Bueno, pero ahí está la cuestión. ¿Por qué te parece que no es bueno el futuro que tiene Tesorieri con los chasampi, con todos los chicos que tiene? Insisto, hay un contexto donde Tesorieri sabía que San Lorenzo iba a jugar fuerte, San Lorenzo jugó, te metió medio equipo sobre el cierre del libro de pases, y bueno, después tenés que tener las condiciones y la decisión para traer un montón de jugadores, tenerlos en hotel, pagarles la plata que les tengas que pagar, y Tesorieri también se inclina por jugar en su cancha, tener el riego, tener una tribuna, tener el gimnasio. Pero no pongo en tela de juicio eso, Martín, pero no pongo en tela de juicio eso. Si vamos a ir a aplaudir que Tesorieri institucionalmente ha crecido... Hoy ha cambiado. Hoy ha crecido una inocidad, pero estamos hablando del torneo regional federal amateur, pero no estamos hablando del crecimiento institucional de uno y de otro. Yo particularmente no estoy hablando de eso. Ahora, ¿quieren que nos pongamos a hablar de eso? Y podemos hablar de eso también, y ahí lo pondremos mucho más arriba al Américo Tesorieri. Pero yo estoy hablando del torneo regional federal amateur y lo que quedó demostrado el fin de semana. Si San Lorenzo lograba dos semanas antes meter todo el equipo que trajo, le hace ocho a Tesorieri. Mirá lo que te digo, le hace ocho. Entonces, hay cosas distintas. Claro, lo que pasa es que acá hay una gran diferencia desde lo económico, porque obviamente San Lorenzo, esto es un boomerang, y nosotros lo sabemos. Vos acá, San Lorenzo, tiene por historia que ser protagonista, sí o sí. Ahora, el fin de semana que viene, con el Superclásico, vamos a ver. Nosotros hoy estamos diciendo que San Lorenzo, porque todos podemos coincidir que San Lorenzo, tiene un paso más adelante con los jugadores que tienen mucho más jerarquía. Ahora, te quiero ver el fin de semana. Totalmente. Sí, esto es aparte, esto es un partido aparte. Y cuando no le salgan las cosas a San Lorenzo, olvídate las puteadas que se van a llevar los jugadores. Y la inversión que hiciste, ¿dónde te quedó? No, pero no tenía ninguna duda. No, bueno, está bien, por eso te digo, es un boomerang. Hay que tener mucho cuidado con esta situación. Bueno.